Les comenta, uy no, ¿cómo vas a donar? ¿Qué va a hacer de ti? ¿Vas a necesitar tu riñón? Y mágicamente cuando es el día de la cita para hacerse los estudios, una, dos, tres horas después, y el que va a donar no llega. Desafortunadamente esto es ignorancia, y así se los digo, es ignorancia. O sea, estamos en un estado donde hay muchos tabús religiosos, donde no podemos sepultar a los nuestros solamente que estén completos. No piensen, no piensen en el donador, no piensen en la persona que va a recibir el trasplante, piensen en sus hijos, en sus hermanos, en ustedes mismos. ¿A poco creen que esos 600 millones de pesos que le dan a 600 personas no se los van a quitar a su atención? ¿A poco creen que cuando llegan y no hay ni paracetamol en los hospitales, ¿a poco creen que ustedes no van a sufrir de eso? Si ustedes donan además de dar vida, están protegiendo su futuro, están protegiendo su futuro de que no se gaste más dinero del que se debe de gastar. Hay muchos intereses envueltos en esto, muchísimos intereses, desde charlatanes hasta grandes empresarios que se meten a esta situación. Por favor, la prevención es lo mejor que pueden hacer, la donación es lo mejor que podemos hacer para nuestro país y para nuestro estado. Todos los que estamos aquí, que honestamente yo me esperaba ver todavía muchísimos más, tienen la fortuna de vivir en Jalisco. Y Jalisco es el estado de la república por cantidad de gente donde más trasplantes se realizan. Y eso es una bendición para todos los que están aquí. Hay una frase que a mí me choca, la muerte de una persona es una tragedia, la muerte de millones es una estadística. Desafortunadamente eso descentraliza todo. Ahorita estamos aquí por Moy, muchas gracias a todos por su esfuerzo. Y así como Moy, aquí enfrente tenemos a Nayeli. Muchas gracias por su esfuerzo, pero ¿qué creen? Hay 700 mil historias iguales, 700 mil historias que no tienen un concierto de rock por un riñón. 700 mil historias que si no hacemos algo, en cinco años van a ser un millón cuatrocientas mil. Por favor, cuiden su vida. A partir de los 40 años, con 250 miserables pesos de estudios de sangre, pueden detectar cualquier anomalía. Todos ustedes que han regresado de la consulta del seguro, de la consulta del seguro popular con sus abuelos, con sus padres, que han regresado con la bolsa del Mega llena de medicamentos, llena de cinco, seis, diez cajas de medicamentos. Ubiquen eso. No lleguen a eso, por favor. Como dicen, lo cortés y lo galante no quita lo punk. Por favor, busquen la prevención. Un miserable estudio de sangre puede hacer la diferencia. Algo aparte, aquí la mayoría somos padres. Yo soy padre de una nena hermosa de un año tres meses. Ninguna infección de vías urinarias en los niños es normal. Toda infección de vías urinarias tiene que darse un seguimiento. No nada más dar tratamiento y ya. Luchen por sus hijos, luchen por sus vecinos, luchen por su país. Y lo mejor que pueden hacer es donando y teniendo prevención. Cuídense mucho. Saludos a la vieja guardia del rock. Y gracias por estar aquí. El doctor John Aire. Muchísimas gracias, Jory. Es médico.